Hola a todos, bienvenidos, soy Wolfarion, estamos aquí en un nuevo vídeo y en un nuevo juego que me está flipando bastante. Stardew Valley me da las mismas sensaciones que me dio WoW en 2004 cuando conocí ese encantador y maravilloso juego que para mí fue un vicio máximo. Le dediqué muchísimo a WoW, hice raids en high-end, hice muchas cosas y desde 2004 hasta ahora no había ningún juego que me hubiera hecho sentir igual. Puedes hacer tantas cosas, es tan amplio de contenido, solo cambiamos que de momento no es un MMO, no es multiplayer, sí que será cooperativo, va a tener cooperativo. Pero bueno, eso ya lo comentaremos. Es un juego en el que tienes muchas cosas para hacer, puedes cultivar, puedes recoger ítems, puedes explorar, tienes combates, tienes misiones, tienes pesca, montones de cosas para hacer. Puedes craftear equipo, bueno equipo, sí, también puedes craftear equipo, craftear ítems, puedes tener animales, bueno, más que hablar de ello, vamos a empezar una nueva partida. Voy a borrar una que estaba empezando, vamos a borrar una que estaba empezando, que estaba intentando grabar otra partida, pero me ha petado el OBS y me ha dejado de patitas colgando. Así que vamos a empezar una nueva partida. Como veis aquí, pues para la personalización del personaje es bastante completa. Vamos a ir rellenando cosas. Como soy Wolfarium, pues lo vamos a llamar Wolfarium. El nombre de la granja va a ser Nemesis. Nemesis es un boss que me gusta mucho de Resident Evil, soy bastante fan de Resident Evil. Así que, y ya veréis por qué lo quiero llamar Nemesis, porque Nemesis era un cabrón. Y esta granja es una cabrona. Voy a ser un granjero al que le gusta dormir, así que vaya granjero. En vez de gatito voy a coger un perro, porque gatito ya coge en el otro personaje que tengo, en el que ya le he echado unas 15 horas. Con lo cual, esto también, esta partida nos va a ayudar a todos a comenzar de la manera correcta, ¿no? Vamos a optimizar los recursos para que no tiremos dinero y no perdamos el tiempo, ¿no? Vayamos un poquito a enderezar la granja. Lo mejor posible, que al principio es lo que más nos cuesta, ¿no? Obviamente no sabemos de qué van las cosas. Y en eso nos va a ayudar mucho este vídeo. Yo le voy a poner un skin así un poco clarito. No, de Namek no quiero. Este me gusta. Hay un montón de tipos de pelo. Voy aquí a saco, pero ya veréis que se puede elegir bastante cosa. Yo le voy a poner el de Goku, porque me mola mucho también Goku. Y vamos a hacer Goku, si quieres que te diga. En tono azul. Este me gusta. Un poquito azulado. Camisetas. También hay montones de camisetas. Voy a poner el smoking. Y luego tenemos aquí accesorios. Pelo, barba, gafas. Me molan las gafas. Lo que no sé si ponerme la camiseta de calavera esta o el smoking. Vamos a ponernos el smoking. Va, que somos así de guays. Le voy a dar un toquecito. Mira, este verde me mola. Me mola el verde. No, este azulón va bien. Venga, pues ok. Vamos para adelante. El juego está en inglés, eso sí. Pero es un inglés bastante sencillo. Y además con mi inglés chungo, pues intentaremos tirar para adelante y ayudaros. Estamos abajo. Abuelete. Este es un abuelete que parece Papá Noel, pero de verde, ¿no? Parece el malo de Papá Noel. Y para mi especial, nieto. Yo quiero regalarte esta cosa sellada. Toma, Mati. Toma una carta. Pero no, no, no. No la abras ahora. Ten paciencia. ¿Por qué, abuelo? Ahora escúchame atentamente. Bueno, vamos a escucharte, abuelo. Llegará el día en el que tú te sientas roto con la mierda de vida moderna que llevas. De sexo, drogas y rock and roll. Y tu espíritu, pues necesitará ser uno mismo, ser uno contigo, ¿no? Tu espíritu libre. Algo así, dice. Cuando eso pase, voy. Cuando tu vida sea una mierda y te rompas en dos, entonces abre mi regalo. Vale, abuelete. Descansa, tío. No sé cuántos años después. Parece que esto es una mierda de granja de trabajo. Yoya, escógenos. Trabaja o descansa. Aquí estamos en Zulos, con cámaras, vigilados. Cada uno viendo lo suyo. Uno que he cerrado. Lucky Luke, que no sé qué hace aquí. Con pastillas en la mesa, qué chungo. Un calvete. Y aquí estamos nosotros. Y la delante con la pantalla apagada, mirando la pantalla como una loca. Tiene que estar medio loca porque si no, no lo entiendo. La vida es mejor with Yoya. Pues nos acaba de dar el tembleque y la gotita. Así que no sé yo qué decirte. A ver, ¿qué sacas? ¿Qué haces? ¡Oh! La carta del abuelo. La tenías en el trabajo. Vaya sitio, ¿no? Querido Wolfarium. Si tú estás leyendo esto, es que necesitas un cambio en la dirección correcta. Lo mismo me pasó a mí hace mucho tiempo. Yo perdí muchas cosas importantes de la vida. Las conexiones reales con... De verdad, con la gente y con la naturaleza. Entonces, si tú estás en este momento, es que necesitas un cambio de verdad. Yo me fui a una zona, a mi terreno llamado la Némesis Farm. La granja Némesis. Que está ubicada en Stardew Valley. En el sureste de la costa. Es el sitio perfecto para empezar tu nueva vida. Este es el mejor regalo que yo te puedo dar. Es para ti. Es un honor, que sepas que es un honor para la familiar. En nombre de la familia. Que tú vayas a esta granja, ¿no? Mucha suerte. Te quiere el abuelete. El abuelete que se parece a Papá Noel. Posdata. Si Lewe sigue vivo, salúdale de mi parte, ¿vale? Venga. Nos vemos. Vale, abuelete. Pues vamos a ver... ¿Cómo me voy al sitio ese? A ver qué granja me tienes. Némesis Farm. Ya verás. Qué paisaje más chulo. Montañas. Pajaritos. Arbolitos. Un autobús. Poco más, ¿eh? Relajante. Eso sí, este juego es relajante. Tela. Stardew Valley. A media milla. Media milla. No sé cuánto era milla. Creo que era una milla. Es más de un kilómetro. Un pajarito se había posado ahí en... En el anuncio. Es en el tablón ese. ¿Eh? ¿Eh? No me voy a seguirte, Robin. Ensáñame mi casa. No me veis la cara, pero tengo cara de susto, ¿eh? Esta es nuestra nueva granja. Ay, que sepáis que no pongo la cámara porque creo que este juego merece la pena que se vea absolutamente todo. Aunque algún día igual la pondré. Esta es la Nemesis Farm. Vale, Robin. Va a ser mi Nemesis, ¿no? Me ha dado un yuyu y creo que me vuelvo a yo ya, chaval. Me vuelvo a mi trabajo. ¿Qué pasa? Eh, hombre. Estaba un poco hecha polvo, pero tranquilo. Con un poco de trabajo, este lo limpias rápido. Sí, ya. ¿Me vas a ayudar tú, bonita? Porque si me ayudas tú, encantado de la vida. Y aquí estamos. Tu nueva casa. Mi nueva casa. Oh, ¿y tú quién eres, tío? ¿Qué haces en mi casa? Oh, el nuevo granjero. Bienvenido. Soy Lewis. Anda, coño. Lewis. El alcalde de la ciudad Pelican. Tú sabes. Todo el mundo habla de ti. Oh, sí. ¿Y por qué? No pasa cada día que haga la gente un movimiento como el que has hecho, ¿no? Un gran cambio. Bueno, pues aquí estamos. Tú has venido a la granja... Bueno, que estamos aquí, ¿no? Estamos moviendo al terreno de tu abuelo. Es una buena casa. Muy rústica. A mí me gusta esta casita, no sé. No la veo mal. A ver, un agujerito veo por ahí. ¿Rústica? Es una manera de decirlo. Robin, te vas a ganar una tórtica. ¿Qué das tí? Sería... Está medio rota, ¿no? Dices. Sería más apto. Está medio rota, ¿sabes? Está derruida, ¿no? Quiere decir la tía. Si eres la carpintera local, ¿qué quieres? ¿Que te demos pasta? Pues anda, vete por ahí. No la escuches, Wolfarium. Ella está solo intentando que no esté satisfecho para comprar sus actualizaciones para la casa. Sus mejoras para la casa. Ya, ves tú por dónde van los tiros. Te hemos pillado, bonita. ¿Qué te crees? ¿Qué te estás pensando? De cualquier manera, tú debes estar cansado por la jornada, por el viaje, ¿no? Entonces, vete a descansar. Debes descansar. Pues vale, tío. Me voy a descansar. Mañana sería bueno que exploraras la ciudad y te introdujeras. La gente lo apreciaría. Vamos, que tenemos que ir a conocer a la peña. A ver cómo son los vecinos. Mirad la cara de Robin. No sé si la habéis visto, pero es increíble. Es buenísima. Para que veáis que un juego pixelado puede tener grandes detalles. Ah, se me olvidaba. Si tú tienes cualquier cosa que vender, lo puedes dejar aquí en la caja que tenemos aquí, al lado. Y durante la noche lo recogeremos. Muy bien. Buena suerte. La caja es esta. La caja esa podemos dejar las cosas que queremos vender. Porque es la manera de conseguir dinero en este juego. Obviamente, si no conseguimos dinero, pues habrán cosas que no podemos comprar. O no podemos pagar a Robin, ¿no? Para que nos haga una mejora en la casa. Para movernos, lo típico. W, A, S, D. Para correr con Shift y para comprobar las cosas con el clic derecho. El run, el autorun, lo podemos poner en el menú igualmente. Es esta opción. La dejamos marcada. Así siempre va corriendo. No se cansa cuando va corriendo. Con lo cual no tendremos problemas. Sería ideal. Sería bueno que lo pusierais. Tenemos aquí una cajita. Parece un regalo. Lo abrimos. Mira. Tenemos 15 semillas de parsnip. Que no sé qué es. Parece una especie de maíz. Este es un pequeño... Esto es algo pequeño para comenzar tu granja, ¿no? Mayor el alcalde Lewis. Pues gracias, alcalde. Entonces, vamos a ver un poquito. Tenemos aquí lo que es el inventario, ¿no? Los ítems que podemos utilizar. Como veis, están ya numerados directamente. Aquí la hora que es. Las 6.40 de la madrugada. Esto es el punto en el día en el que estamos. Y aquí también aparece el sol. Porque hace solo ahora mismo. Y esto es la estación. Ahora mismo es primavera. Estamos en el día 1. Y si le damos a la E o al escape, nos sale el menú. Como vemos aquí, podemos ampliar el inventario. Tenemos muy pocos espacios. Y mi primera recomendación es, en cuanto podamos, como primer objetivo importante, comprar una bolsa de objetos más grande. Porque se nos hace súper pequeño. Entonces, sí. Aquí tenemos varias pestañas. La cabeza... Oh, se pone a andar. Se pongo roto encima, qué guay. Estas son las habilidades que podemos ir mejorando. Las habilidades que tenemos y podemos ir subiendo. Farmeo, pues recogida de cultivos. Minin, pues picando piedra y cogiendo minerales y esas cosas. Foraging es algo así como recogida de frutos y cosas de ese tipo. De arbustos y flores y tal. Y de árboles. Pesca. Fishing es pesca. Y combate, pues eso. Pues matando bichos. Que ya veremos. Por eso vemos que es súper completo. Incluso hay puntos, los puntos grandes, que son para como elegir habilidades especiales. O algo así. El corazóncito es el tema social. Pues como tenemos que conocer a la peña. Mira, a Lewis ya lo conocemos. Pues como de amigos somos de ellos, ¿no? Incluso podemos hacerle regalos. Y hay quests que te piden cosas. El mapa. Esta es nuestra pedazo de granja. Que ojo, pero es la más grande de todo lo que hay por aquí. Es más, te diría que es la única granja. Aquí tenemos la ciudad. Bueno, y hay un montón de cosas que ya iremos descubriendo. Este martillito es el crafteo. Ya lo pone ahí. Todo lo que podemos crearnos. Equipo, cosas. De momento empezamos así. El chest este será una de las primeras cosas que tenemos que hacer por tema de espacio. Para poder tener un baúl donde guardar cosas. Como en el banco del WoW, básicamente. Colecciones, pues eso. Vamos cogiendo cosas. Y me imagino que a medida que vamos completando o descubriendo cosas. Nos darán logros. Y con los logros sí que no sé qué podemos conseguir. Pero lo descubriremos. El menú. Hay un montón de opciones. Darle un ojo. Y esto es para salir. Se guarda cada vez que duermes. Cada vez que duermes en el juego. Así que no salgáis si no habéis guardado antes, obviamente. El juego va por días. Van pasando los días. Y bueno. Vamos a... Lo primero que tenemos que hacer es limpiar un poquito todo esto. Que está lleno de mierda. Con la herramienta esta el size es como una especie de guadaña. Una especie de guadaña. No, es una guadaña. No gastamos energía. La energía es esto. Que se gasta utilizando determinadas cosas. Aquí tenemos el historial de misiones. Y esto es el dinero que tenemos. Pues como está ahí moviéndose. Vamos a ver. Introductions. Bueno. Tenemos que introducirnos en el pueblo. Que es lo que nos ha pedido Lewis. Y dice que conozcamos un poquito a la gente. Para que conozcan al nuevo granjero. Hemos conocido a dos personas. Que es a Lewis y a Robin. Y tenemos que conocer a 28. Y con eso completaremos esta quest. Que no sé lo que nos dan. Y luego. Bueno. Pues empieza. Para empezar. Para empezar a ser granjero. Como quieres ser granjero. Pues tú tienes que comenzar por lo básico. Usa tu Oe. Que es la Oth. Para poder plantar. Y luego. Pon las semillas. Y hay que darles agua cada día. Para que crezcan. Y luego poder recogerlo. Entonces nos piden eso. Para poder plantar. Necesitamos una zona. Entonces por eso hay que limpiar. ¿No? Pues obviamente con el pico. Quitamos. La piedrecita. Vamos a limpiar un poco. ¡Epa! Hay que señalar con el ratón. Justo donde esté la. La zona que queremos limpiar. Tenemos un hacha. Los arbolitos estos pequeños. Me gustaría que crecieran. Pero va a ser que no. Como veis. Cada vez que quitamos algo. También recogemos. Madera. Piedra. Vale. Vamos a quitar un poquito de esto. Y aquí mismo. Vamos a coger la Oth. Vamos a hacer nuestro. ¡Ay! Me he equivocado. Esto no lo quería hacer. ¿Veis? Esto también es un material para craftear cosas. Vamos a hacerlo así. Esto aquí me molesta. Que no veo. Vamos a plantar. Las semillas estas que nos han dado. Yo creo que sí que es maíz, ¿no? Parece el icono. ¿Vale? Pues mira. Vamos a regarlo. Con la regadera. ¿Veis? Que ya ha bajado la energía. Pues cada día que vayamos utilizando energía también. Nos haremos más fuerte. Poco a poco. Y podremos. Hacer más. Más. Más cosas. En el día, ¿no? Es normal. Cuando vas al gimnasio los primeros días. Pues te cuesta hacer ciertas cosas. Pero cuando ya llevas un tiempo. Pues ya estás preparado, ¿no? Pues aquí es lo mismo. Y la regadera esta. La podemos rellenar. En el laguito este que tenemos aquí. En principio yo creo que es agua buena. ¿Eh? Vale. Para crear el chest. Nos pide 50 de madera. Así que vamos a talar árboles. A ver si podemos recoger 50 de madera. Que es algo bastante importante. Dentro de todo lo que tenemos que hacer al principio. Vamos a buscar otro árbol. ¡Eh! Semillas. ¡Semillas! Pues mira. Vamos a hacer aquí. Aquí mismo. Muy bien. La música no sé por qué se para. La verdad. A ver. Vamos a... Ay, hombre. Está difícil, ¿eh? Llegar a los árboles. 29 de madera. No sé si partiendo este árbol ya llegaremos. Las 11 y 40 de la mañana. Bueno, 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 bueno. 17. Venga, talamos otro árbol más. No sé si nos va a llegar la energía. Espero que sí, porque... Bueno, no haremos nada más, pero nos daremos una vuelta por el pueblo. Para conocer un poquito a la gente. Esto sí que lo podemos hacer, que no nos gasta energía. Cojete. Cojete. Hombre, ha vuelto la música. Metemos un poquito. Venga, hombre. No me dais otra semilla. A veces, quitando estas cosas, nos dan semillas mixtas. Y ahora resulta que quiero otra y no nos la da. Bueno, pues no pasa nada, tío. Aquí está. Conseguida. Ué. Nada, vamos a plantar esto aquí. Ué, ¿eso qué es? ¿Una patata? Puede salir cualquier cosa de las semillas mixtas. Pues la regamos un poquito. Vamos a hacer el chest. Que ya lo tenemos. Lo voy a dejar aquí fuera. Aquí. Sí, aquí lo voy a dejar. Así podemos ir guardando cosas. Como no tenemos espacio para nada, lo voy a dejar ya ahí dentro. Vámonos de paseo al pueblo. ¿Veis? Aquí. Esto sería, pues, para dejar cosas. Para vender. De momento no vamos a vender nada. Epa. Cuando veáis gusanitos de estos. Coger la hoz. Y hacer un hueco. Porque siempre hay algo. Toma. Y además, lo que acabamos de pillar. Un artefacto. Y los artefactos dice que puede interesarle al museo. Muy bien. Habrá que ir al museo. Una vértebra prehistórica. A Gunther le puede ser interesante. Pues nada. Ya iremos. Vamos a dar una vueltita por aquí. Vamos en el poblado. Esto es como un hospital. Parece. No hay nadie. Esto sí que es importante porque es el tablón de anuncios. Tenemos un calendario en el día en el que estamos. Hay gente que cumple cumpleaños. Yo creo que, no lo he hecho, pero yo creo que sería bueno regalarle algo en su día de cumpleaños. O como mínimo saludarle. Seguramente nos darán algún corazoncito. O igual tenemos alguna facilidad dentro del juego. Y las banderitas son festivales. Que ya nos irán avisando. Aquí es interesante entrar. Porque es la tienda del pueblo. Donde podemos comprar semillas. ¿Y tú quién eres? Lía. Hola. Bueno, encantada de conocerte. Pues yo también, encantado. Has elegido un buen tiempo para venir aquí. La primavera es... Encantadora, ¿no? Algo así. Tenemos aquí una quest. Ah, de arqueología. Nos la han dado al pillar el artefacto ese. Tú debes... ¿Tú has encontrado un objeto antiguo? Si quieres saber algo sobre el artefacto... Pues habla con Gunter, ¿no? Vale. Pues iremos a ver a Gunter. Hola colega. ¿Veis la bolsa esta? Pues esto vale 2000 Gs. Es de 24 slots. Tenemos 12 ahora mismo. Con esa bolsa tendríamos todo esto. Este sería el siguiente objetivo. Comprar esta bolsa. Es súper necesario porque si no... Es un coñazo. Es un coñazo. Con el chest. Con el cofre que hemos hecho. Ya podremos utilizar bastantes cosas. Pero la bolsa va a hacer falta. Lo que pasa es que... Apilar 2000 Gs va a costar. Pues nada. Aquí tenemos cosas que podemos plantar. Tenemos 500 Gs. Y con 500 Gs, ¿qué podemos hacer? Pues no sé si plantar algo ya. Porque estamos a principios de mes. Y lo importante es... Y lo importante es... Ya no de cara a ahora mismo. Pero de cara a las siguientes estaciones. Es tener ya... El primer día. El día 1. El máximo de semillas puestas. Porque hay semillas... Que tardan más tiempo en poder recogerse. Por ejemplo, si estas tardas 4 días en poder recogerlas. Lo bueno de estos, que son guisantes... Es que si lo plantamos... Te toma 10 días para poder recogerlos... Pero sigues produciendo después. Y eso es bueno. Porque inviertes 60... Pero luego... Va a ser bastante rentable utilizarlo. Entonces igual vamos a poner un par. Un par de estos. Las coliflores tardan 12 días en ser recogidas. Pero también vamos a poner... Vamos a poner una coliflor... Y un par de patatas. Así tenemos... Un poco ya de variedad de inicio. Hay más cosas. Pero es que no llegamos a todo. Ya nos hemos dejado 300 pavos aquí... En comprar cosas. Así que oye, ya está bien. Vamos a dar un paseo por aquí. A saludar a la gente. Hola. ¿Alguien en casa? Bueno. Es irritante conocer gente nueva. Pues nada tío. Vete por ahí. Igualmente soy George. Ahora vete a tomar viento. Venga va. Adiós. ¿Y si investigo tu casa? ¿Qué? ¿Te cabreas? Pues no, no nos dejan entrar. No nos dejan entrar. Como no somos amigos... Dice que... Te vayas a tomar viento. ¡Ey! Que me persigue. Me voy. Adiós. Que miedo. Bueno hemos conocido a otra persona. ¿Qué? ¿Tú quién eres? Hola. ¿Oh! ¿Eres el nuevo? Pues sí. Soy Maru. Encantado de conocerte y de verte. Pues vale tía. ¿Te puedo decir algo más? Sí. Bueno. Estás en una ciudad pequeñita. Y conocer una cara nueva pues es divertido. Es excitante. En una nueva comodidad. Bueno claro sí. Aquí viven cuatro gatos. Eh, abuela. ¿Tú quién eres? Hola. ¿Por qué? Hola es la bienvenida. No entiendo. No te entiendo abuela. Hablas raro. Eres como Yoda. Me puedes llamar Granny. No suena muy bien eh. Si tú quieres. Pues nada. Evelyn te llamas? Pues Evelyn. Al adiós Evelyn. Me voy a emborrachar. Tenemos un salón. Eh, hola. ¿Qué hace? Anda. ¿Me vende cerveza? Pues un poco cara, ¿no? La cerveza. Hola, recetas. Recetas nos vende este pavo. Porque podemos cocinar. Llegados al caso. Podemos actualizar la casa y poder tener una cocina que no tenemos. Y no sabía que este pavo nos vendiera recipes. Pues está muy bien esto. Vale, gracias Gus. Pero hoy quiero hablarte. No quiero que me vendas. Para hablar con ellos. Si están en una tienda hay que ir por detrás de la barra. Hola. Soy Gus. El chef y dueño del salón este de mierda. Vale, tío. Muy guay. Este es un yokebox que podemos poner la música que nos dé la gana. Eh, ponemos esta. Que le pega más. Esto es muy country. No hay mucho que investigar por aquí. El tiempo pasa volado. Aquí no me deja entrar porque no somos amigos de... Todavía. De Gus. Son las 4 de la tarde. Nos vamos a ir yendo. Porque así plantamos todo esto. Plantaremos todo esto y nos iremos a dormir. Y así el primer día pues ya habrá pasado. Ya llevamos... Casi 30 minutos. O sea que va a estar muy bien para... El primer vistazo un poco al juego. Así que espero que os haya gustado. Que os sirva de ayuda sobre todo. Que ya vamos a utilizar un poco mi experiencia. En lo que he ido haciendo. Para ir a tiro hecho. Y no cagarla básicamente. Cualquier duda podéis escribirme por Twitter. En el Twitter. Wolfarium Gamer. Luego lo dejaré en la descripción. ¿Vale? O dejar comentarios. Dejaros los comentarios. Dejar likes si os ha gustado. Cualquier consulta. O si tenéis granja incluso. Si estáis jugando y tenéis alguna duda. O si luego queréis que hagamos algún cooperativo cuando salga. Estoy deseando que salga. Pues para todo eso. Me lo vamos a plantar aquí. No. Vamos a hacerlo guay. Vamos a hacerlo guay. Vamos a separarlo. Aquí. Esto. Y la cauliflower. ¿Qué hacemos con ella? La cauliflower. Aquí. Las patatas. Y aquí. La coliflor. No. Aquí la coliflor. No me motiva. Vamos a poner la coliflor. La voy a poner aquí. De momento. Sí. Vamos a hacerlo así. Pues nada. Venga. Regamos un poco. Como veis la energía ya se ha ido a tomar viento. Y nos vamos a dormir. Tenemos algo que vender. Bueno. Teníamos que ver a Gunther. Pero esto lo dejaremos para el siguiente episodio. El siguiente capítulo. Así que día uno pasado. Lo dicho. Dejar vuestro like. Vuestros comentarios. Seguidme en Twitter. Hablamos. Y espero que os guste tanto como me ha gustado a mí. Nos vemos en el siguiente capítulo. Y a ver qué pasa. A dormir. Chau, chau.